La pelea por una camioneta mal estacionada habría sido el inicio de un altercado que dejó dos hombres hispanos asesinados por herida de bala. Fue detenido el presunto tirador, también hispano identificado como Elwin López de 22 años de edad, quien ya está arrestado. El crimen ocurrió la noche del domingo en una zona de casas móviles de trailers ubicados cerca de las calles Admiral y la 121. La policía llegó al lugar por reporte de disparos. Allí encontraron a dos hombres muertos dentro de la camioneta que son identificados como Luis García y José García Reyes. Según la investigación de la policía, la camioneta estaba mal estacionada. Esto generó una pelea. Fue donde Elwin López de 22 años de edad salió de una casa cercana, se acercó a la camioneta en la que estaban las víctimas y disparó en múltiples ocasiones contra el vehículo, matando a Luis García y a José García Reyes. Por estos hechos, Elwin López está arrestado y acusado de dos cargos de homicidio en primer grado. Un accidente fatal ocurrió la mañana de ayer en la autopista Interestatal 44 en dirección oeste cerca de la salida a Garnet. Una mujer murió y otras tres personas resultaron heridas en el accidente de un trailer y dos vehículos SUV. Karen Green, una de las conductoras de 74 años de edad, murió en el lugar. El conductor del camión de carga fue atendido por heridas leves. La patrulla de caminos de Oklahoma Highway Patrol está investigando la causa de este accidente. El sábado una barcaza chocó contra uno de los pilares del puente que cruza el río Arkansas en Oklahoma, ubicado cerca de Silasau, Oklahoma, unas 80 millas al sureste de Tulsa. Por el accidente, este puente en la autopista 59 fue cerrado por algunas horas. En este caso no se reportaron heridas afortunadamente y tras inspeccionar el puente, las autoridades por posibles daños se determinó que no hubo ningún daño estructural y fue reabierto a la circulación. Se espera mal clima para la tarde y noche de este lunes en todo el noreste de Oklahoma, incluyendo Tulsa y Muscogee. De acuerdo con meteorólogos, se esperan tormentas y tormentas eléctricas en la tarde y la noche. Hay riesgo de granizo y probabilidad de tornados. Se recomienda estar atentos a los avisos del clima. Una llamada por agresión doméstica en Tulsa terminó con un arresto de un hombre identificado como Xavier Hilton, detenido el sábado por cargos de agresión y drogas. La policía llegó a él por una llamada de agresión en la calle Memorial Sur, después de que testigos informaron que un hombre empujaba a una mujer y la golpeaba con su bicicleta. La policía lo encontró y con él una mujer que tenía heridas visibles y ropa rasgada. Estaban detrás de una iglesia. El sujeto fue detenido y le encontraron una pipa y dos paquetes de drogas mientras lo registraban. La sustancia que le encontraron en uno de los paquetes era de fentanilo y a decir de las autoridades era una cantidad suficiente para justificar una acusación de tráfico de fentanilo. La mujer se negó a cooperar con la policía, pero las heridas visibles y la declaración de un testigo pudieron hacer el arresto de Xavier Hilton por agresión doméstica, tráfico de fentanilo, comisión de un delito relacionado con pandillas y posesión de parafernalia de drogas. En el condado Crick, cerca de Zapulpa, las autoridades detuvieron a Brian Thomas Tate acusado de golpear con su vehículo a un bombero y huir. Esto ocurrió el viernes por la noche. Luego del accidente, el hombre huyó. Y es que los bomberos estaban trabajando en el incendio de un pastizal cerca de la localidad de Drumbright. El bombero atropellado con la camioneta fue llevado a un hospital y ya fue dado de alta, se recupera en su casa. En tanto que Brian Thomas Tate fue detenido. Él es integrante de una tribu nativoamericana y está detenido en la cárcel del condado Crick, esto en Zapulpa. Un hombre de Broken Arrow fue detenido el viernes por agredir físicamente a una mujer embarazada. Se llama Jason William Hayes y fue ingresado en la cárcel del condado Tulsa por agresión doméstica y por lesiones a un menor. Era buscado por delitos graves, por agresión. Fue detenido por el sheriff de Tulsa en colaboración con la policía de Broken Arrow y la agencia federal, el US Marshall. Anoche un hombre que le disparó a un guardia de seguridad fue detenido en el este de Tulsa. El incidente ocurrió cerca de las calles 21 y Sheridan. El sujeto le apuntaba con el arma al guardia de seguridad. Le disparó mientras lo seguían. El guardia estaba centrado en su vehículo. Cuando este sujeto le apuntó con un arma, él se alejó, lo siguió y le disparó al aire. El guardia afortunadamente no fue herido. La policía llegó y el tirador huyó, pero lo buscaron y lo arrestaron. Es un nativoamericano y será entregado a las autoridades federales. El guardia afortunadamente no fue herido. Atención de primera, compra a tu manera. Supermercados Morelos, viva la tradición. Síguenos en Instagram como ¡Qué buena Tulsa! Síguenos en Facebook como ¡Qué buena Tulsa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Qué buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué buena Tulsa! ¡Qué buena! Fui a miStr悲a. ¡Qué buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué buena Tulsa!